No había podido venir No había podido venir Por amar en mis quehaceres Solo te vengo a decir Que si todavía me quieres Yo soy firme hasta morir Si no cambio de placer Yo soy firme hasta morir Yo soy firme hasta morir Yo no sé por qué lo harás, yo no sé por qué lo harás El martirizarme tanto, pero bien comprenderás Que hasta las aves del campo, que hasta las aves del campo Y ahora cuando te vas Con ese blanco semblante, con ese blanco semblante Ya todo mi ser te anhela, y mis besos entregarte Y lo que yo bien quisiera, como bella flor cuidarte Si en mi brazo te tuviera Azucena blanca flor, Azucena blanca flor Y margen de mi adorada, dime niña por favor Porque mi joven amada, porque mi joven amada Me diga tanto su amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!